Los legionarios romanos del siglo I a.C., al siglo III d.C., desde sus primeros días, el término legión ha estado fuertemente asociado con el ejército romano, ya sea que denotara ejércitos enteros en los primeros años de la República Romana o las fuerzas más elitistas que asociamos con el periodo del Imperio Romano. La forma y estructura de la élite del Imperio Romano fueron establecidas a fines del siglo II a.C. por Cayo Mario, implementando las significativas reformas marianas del ejército romano. Estas reformas dieron origen al legionario, el primer estándar profesional de soldado para servir en los ahora permanentes ejércitos de Roma. La evolución militar jugaría un papel crucial en ayudar a dar forma al prestigioso futuro de Roma. A la cabeza de una legión, Julio César se destacó como dictador de Roma, mientras que su heredero aparente, Octavio Augusto, usaría más tarde su influencia como comandante militar para completar la transformación de la República Romana en el Imperio Romano. Sirviendo como pioneros en los primeros años del Imperio, las legiones romanas encabezaron la expansión imperial, permitiendo a Roma dominar gran parte de Europa y más allá en la Era Clásica. La identidad de la legión incluso sobrevivió a la caída de Roma en el 476 d.C. y continuó en el Imperio Romano de Oriente hasta el siglo VII, cuando su uso formal fue retirado. La unidad básica de la legión era la centuria, cada uno con 80 hombres. Seis centurias se organizaban en un grupo llamado cohorte, que constaba de 480 hombres. Cada legión tenía 10 de estas cohortes, lo que sumaba un total de 480 hombres, más alrededor de 480 jinetes en una legión, aunque la cifra variaba debido a bajas en combate. Cada centuria era comandada por un centurión, siendo el más veterano el Primus Pilus, cuya centuria contenía el estandarte, el símbolo de la legión. Todos los centuriones estaban subordinados al comandante de la legión, llamado Legado. La creencia común era que los legionarios romanos eran reclutados entre los ciudadanos romanos de las ciudades, pero después de las reformas militares, muchos de ellos no eran ciudadanos romanos, y menos aún provenían de áreas urbanas. En la antigua Roma, las ciudades incluían áreas urbanas junto con grandes territorios rurales. Por lo tanto, el origen urbano de los legionarios fue preferido por los comandantes, reclutando principalmente a hombres de las clases bajas acostumbrados a una vida dura y trabajos pesados. Su simpleza también era una cualidad preferida para mantener un alto nivel de obediencia en una legión. La condición de ser ciudadano romano también fue motivo de controversia, ya que el aumento de los territorios romanos y sus compromisos militares superaron las capacidades de Italia como base tradicional para reclutar legionarios. A menudo, los legados se veían obligados a reclutar entre la población local en las regiones donde llevaban a cabo sus campañas. Es verdad que estos hombres, al finalizar su servicio, recibirían la ciudadanía romana. Lo único importante era que el recluta fuera un hombre nacido libre. Requisitos importantes para unirse a una legión eran la edad y las características físicas del recluta. El legionario ideal medía cinco pies diez pulgadas o seis pies romanos y debía ser lo suficientemente fuerte para soportar la extrema exigencia física y mental requerida en campañas largas y en regiones distantes. Los reclutas se familiarizaban con la dura vida durante su periodo de entrenamiento inicial, que duraba cuatro meses. Durante ese tiempo, se entrenaban en resistencia, tácticas de combate y manejo de armas, entre otras habilidades militares. El entrenamiento comenzaba con ejercicios de marcha diarios. Cada recluta debía poder marchar 20 millas en cinco horas y 24 millas en el mismo periodo de tiempo a un paso más rápido. Mientras marchaban, los reclutas llevaban aproximadamente 60 libras de peso para acostumbrarse al peso de la armadura, las armas y las raciones. Los legionarios debían mantener sus filas en todo momento. Una vez que dominaban el paso militar, los legionarios aprendían diversas formaciones de unidades. También debían saber cómo cambiar de una formación a otra sólo con el sonido de una trompeta o el movimiento de una bandera. La parte más importante de este curso era aprender a atacar al enemigo en formación y mantenerse unidos bajo cualquier presión. También había un curso más avanzado de manejo de armas llamado armatura. La siguiente fase del entrenamiento incluía un curso de armas dos veces al día, donde los reclutas aprendían a manejar armas con énfasis en proteger el cuerpo con un escudo en lugar de cortar. En lugar de armas reales, los reclutas usaban réplicas de madera mucho más pesadas de espadas, jabalinas y escudos, lo que resultaba en un mejor rendimiento con armas reales cuando era necesario. El intenso entrenamiento continuaba incluso cuando los reclutas se convertían en soldados regulares. Durante sus campañas, los legionarios mantenían ejercicios diarios con armas. Fue principalmente debido a este alto nivel de entrenamiento y disciplina que las legiones romanas se convirtieron en la fuerza más formidable de su tiempo en el Imperio Romano. Todos los hombres ciudadanos que alcanzaban la pubertad eran aptos para el servicio militar. Una vez alistados, permanecían en las legiones durante los próximos 16 años, y en las décadas venideras, el servicio se extendió a 20 y luego a 25 años. Por su leal servicio, los legionarios recibían un salario anual de 900 estercios, aunque esta suma se reducía por el costo del equipo, la comida, la tasa de entierro y algo para el banco de ahorros del regimiento. Después de que el servicio terminaba, los legionarios recibían una compensación adecuada. Inicialmente esto consistía en un pedazo de tierra para que los veteranos se establecieran y construyeran su propia granja. Durante el reinado de Augusto, se realizó un cambio, y los veteranos comenzaron a recibir un bono de retiro en efectivo de 12.000 estercios. Aún había casos en los que los veteranos recibían bonificaciones de tierras por su baja. Las túnicas usadas por los legionarios no eran muy diferentes de las de los ciudadanos comunes. Lo distintivo de la apariencia del legionario eran el cinturón, balteus, y las sandalias, caligae, que hacían que su apariencia fuera distintiva y señalaran que pertenecían al ejército. Si un soldado era dado de baja de manera deshonrosa, su cinturón le era confiscado, ya que ya no se consideraba digno de llevarlo. Los cinturones podían ser simples y de tipo único o de dos cruces, con placas de bronce o plata decorativas y un delantal adjunto hecho de la misma manera, utilizado para llevar una daga y una espada. Las botas de sandalias, otra característica distintiva del atuendo del legionario, le permitían afrontar largas marchas en varios tipos de terreno. Estas sandalias resistentes tenían suelas hechas de una sola pieza de cuero de vaca o buey, unidas a suelas gruesas de cuero con clavos. El sonido de estos clavos anunciaba la llegada de los legionarios. La armadura era una parte crucial del equipo del legionario, protegiendo su cuerpo superior en la batalla, y venía en tres versiones diferentes. La más reconocible era el lorica segmentata, una coraza compuesta por placas de metal y anillos unidos a tiras de cuero internas. El diseño permitía movilidad adecuada en combate, pero su protección se limitaba al torso y los hombros. El peso de la lorica segmentata era de alrededor de 20 libras o 9 kilogramos. Hay controversia sobre la frecuencia con la que se usaban estas corazas entre los legionarios, siendo más plausible que utilizaran camisas de anillas de hierro llamadas lorica jamata, en una escala mucho mayor. Estas camisas se fabricaban tanto sin mangas como con mangas cortas, y eran lo suficientemente largas como para cubrir los muslos. La región del hombro se reforzaba con piezas adicionales de cuero cubiertas con anillas. La camisa estándar consistía en alrededor de 30.000 anillas y pesaba hasta 33 libras o 15 kilogramos. El tercer tipo de armadura era una lorica escuamata de escamas, que consistía en pequeñas placas de hierro adjuntas a un grueso doblete de lino relleno con lana. Se usaba en combinación con pterujes, tiras de cuero superpuestas, unidas a los bordes de la armadura para proteger las partes superiores de los brazos y las piernas. Este tipo de armadura era la más económica y proporcionaba la menor protección. El escudo, llamado escutum, brindaba protección adicional al legionario. Estaba compuesto por tres capas de madera dispuestas en forma de cruz y estaba revestido con fieltro y piel de ternero en la superficie exterior. El escudo era ligeramente más delgado en los bordes que en el centro, donde tenía un prominente jefe de madera. Inicialmente, el escutum tenía forma ovalada y era curvado, pero en la era augusta adoptó la forma de un rectángulo curvado. El tamaño del escudo variaba, pero generalmente tenía alrededor de dos pies y medio, o 76 centímetros de ancho, y cuatro pies o 120 centímetros de longitud. La variedad de tamaños y materiales utilizados afectaba el peso del escudo, que variaba de 12 a 22 libras o de 5 y medio a 10 kilogramos. Debido al peso, los escudos se sostenían con un agarre horizontal con el brazo extendido. Se usaban no solo para protegerse de los golpes enemigos, sino también para golpear y derribar al enemigo. Los cascos, la última pieza del equipo protector, pasaron por varias modificaciones. Inicialmente, los legionarios llevaban los llamados cascos Montefortino, simples cascos con largas piezas laterales y una pequeña parte trasera. Estos cascos fueron reemplazados por los cascos gálicos y posteriormente por los famosos cascos imperiales gálicos. Estos cascos tenían una mayor protección con crestas traseras, significativamente más grandes, crestas en la frente, piezas laterales más grandes con solapas de garganta articuladas y agujeros para las orejas. Los cascos gálicos se distinguían por las cejas en relieve en la parte delantera. Una versión posterior de este casco se conoció como el casco imperial itálico. El peso del equipo completo más las armas era de 67 libras o 30.4 kilogramos, una carga bastante pesada para un legionario en batalla y especialmente al marchar con su mochila de cuero que contenía ropa de repuesto, utensilios de cocina, equipo de comida y raciones. El peso aumentaba a 97 libras o 44 kilogramos y aún más si un legionario tenía que llevar su equipo de trinchera. La jabalina, llamada pilum, era un arma distintiva del legionario y había dos tipos, una pesada para combate cercano y otra más ligera utilizada por exploradores para lanzar. Los pila pesados tenían más de 6 pies de largo o 18 metros y consistían en un asta de madera y un eje de hierro de 40 a 90 centímetros de largo con una punta piramidal que se unía o encajaba en un asta de madera. El peso promedio era de 4.4 libras o 2 kilogramos y estaban diseñados para perforar el escudo y la armadura enemigos. Otra variante más ligera de jabalina apareció a fines del siglo primo y se conoció como verutum. La introducción de esta arma llevó a la formación de un nuevo tipo de soldado en las legiones a principios del siglo III llamado lanciari. Después del ataque inicial con las jabalinas, los legionarios usarían sus espadas. A diferencia de la creencia popular, el gladius no era necesariamente una espada corta. La espada romana más antigua, conocida como gladius hispaniensis o espada española. Era de longitud media con una hoja de hasta 27 pulgadas o 69 centímetros y un ancho de 2 pulgadas o 5 centímetros. La hoja era recta o ligeramente curvada en los bordes. Durante el reinado del emperador Augusto, estas espadas fueron reemplazadas por el gladius mains, que tenía una hoja más corta de 16 a 22 pulgadas o 40 a 56 centímetros, pero mucho más ancha, con 3.2 pulgadas o 8 centímetros. El tipo pompeiano era la versión más ligera, con una hoja de 16.5 a 21.5 pulgadas o 42 a 55 centímetros de largo y solo 2 pulgadas o 5 centímetros de ancho. Todos los tipos se usaban en la misma técnica de corte y empuje. Las espadas se llevaban en fundas de metal con inserciones de madera o cuero y tenían cuatro anillos que se usaban para sujetarlas al cinturón. Los legionarios llevaban sus espadas en el lado derecho, a diferencia de los oficiales que las llevaban en el lado izquierdo en la misma posición pero en el lado opuesto, y llevaban sus dagas, llamadas pugio, de manera similar. El entrenamiento intensivo, las tácticas y la destreza con las armas fueron razones importantes detrás del éxito de las legiones romanas. Sin embargo, fue el sentimiento de camaradería y pertenencia a la unidad, lo que impulsó a los legionarios a la batalla. Al unirse a una legión, cada legionario juraba dos lealtades. La primera al cónsul para obedecer y la segunda a sus camaradas de la manipularis, grupo de ocho hombres, para nunca abandonar a un compañero ni abandonar su lugar en la batalla, a menos que fuera para recuperar un arma o salvar a un amigo. El legionario luchaba primero por sus camaradas, luego por su centuria, después por su legión, por la gloria y finalmente por el emperador y el estado. El vínculo entre los legionarios se construía diariamente, con la contubernium, siendo el grupo básico de ocho hombres que compartían una tienda. Estos hombres dormían, entrenaban y pasaban su tiempo juntos, y finalmente luchaban hombro a hombro en el campo de batalla. Desatender este vínculo al mostrar cobardía en la batalla o descuidar los deberes era castigado con la mayor severidad, siendo el peor castigo el pusto warium.